Bienvenidos a la segunda parte de Megaman 3 y creo que ahora Peck nos podrá contar con un poco más de detalle sobre la versión porno de Megaman. ¿Qué quieres que te diga, tío? Es que el que la ve eres tú. ¿Qué quieres que te diga yo? Has dicho que veías un Megaman musculoso que iba en mallas y que llevaba la pistola en otra extremidad. ¿Qué quieres que te diga? No, lo de las mallas y la pistola en la otra extremidad, eso te lo inventé. Eso lo has dicho tú, que lo he oído yo. Y que se echaba aceite en los engranajes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Por delante hecha gotas y por detrás tiene dos pelotas. En los engranajes. Estamos fatales. Este nivel me suena de algo, no sé por qué. ¿Dónde lo habré visto antes? Es una vida, se ha caído, macho. No lo recuerdo tan difícil, eso sí. Pero... Esto es Metalik Madness, ¿no? No, es Scrap Brain Zone, salvando las distancias, ¿no? ¿De verdad crees que hay tanta distancia? Pues mira, solo tienes que poner uno y poner otro a la vez. Y ya ves la distancia que hay. Y no la distancia. La distancia visual, por supuesto. Me parece extrema. La puta mierda de hardware crezanes a la Mega Drive, que ya tiene un poco de aquel. Joder, pero la... Oh, fíjate, fíjate. Esto es otra cosa que no me gusta. Que tienes a los robots bizarros que se parecen a Gutsman un poco. Con los poderes del 2. Es más, las almas de los robots del segundo juego vuelven. Y es un rollo. Porque tienes que memorizarte otra cadena de debilidades más. Sí, aquí Capcom quería alargar el juego, yo creo, y no sabía muy bien cómo. Entonces, pues, reutilizaron tanto enemigos del 2 como escenarios del 3. Y es... Queda como un... No, no me gusta. O sea, el resultado no... Que podía haber resuelto mejor esto, yo creo. Claro, de hecho ya lo resolvieron mejor. En el siguiente juego con poner dos castillos. También imagino... Que a mí tampoco me gusta tanto. A mí yo prefiero que tenga solamente un castillo. Que dure 50 minutos o así es buena longitud para una partida. Solo un castillo donde no está la princesa. No, hay dos castillos, tío. Ah, vale. Y a veces está la princesa, otras veces está un científico ruso. Y otras veces está el Dr. Wiley. Con bigote. Creí que iba a estar el abuelo de Usentir, que habla en argentino. Y al final es el hombre duro y el mega hombre 2. El hombre duro. Qué buen dios, el hombre duro. ¿Hay distintos para el hombre duro? ¿O sea, hay otro hombre duro con bigote o...? Son tres brazos. Fíjate en el puto slowdown que hay al lanzar el... Sí, aquí se lo da mucho, tío. Eso debe ser las... Le cuesta... Fijar las coordenadas con el procesador de la NES o algo así. Esto con la última versión, con la NES Pro, no, no pasa. Es la NES Pro. Se debieron sacar la NES Pro gigante. Mira que me está costando, eh. Con la Mini NES no pasa esto. Más que nada porque no estás de juego, ¿no? No, no está. Una solución excelente. Si no está en el juego, no hay ralentizaciones. Perfecto. Es que vaya puta mierda de arma. Creo que en la Mini NES viene el Mega Hombre 1 solo. No, creo que está el 2. Creo que es el 2. Que está. Que bueno, dentro de... Me está chapando... ¡Wow! ¡Hostia! Me chapó casi toda la barra de vida y no conseguí atizarle porque es una puta mierda de arma. ¡Dios! Los juegos que vengan... Dan un poco igual porque la gente se la va a comprar... Por el Super Mario. Que se la va a comprar igual porque... Porque pone Nintendo por fuera. Sí. Es un objeto decorativo. No hay una... ¿Qué es eso? No hay gente que salió de la estantería del Carrefour para ir a la estantería de cada uno en casa. Va a ser la Windows esa. No hay una... No hay gente que ya se las ha comprado y las está vendiendo en Ebay por 800.000 pavos. Sí, ya más de 200.000 euros. Sí. Es como... Es como la pava aquella de la foto... Que tenía un... Un apilamiento de Wii U en su... Todo terreno. Aparte que Nintendo si quiere... Bueno, que es que lo va a hacer a partir de diciembre. Iba a producir esa consola en masa. Lo que pasa que ahora... Sacan pocas unidades y al darles posibilidad parece un producto más valioso. Y es más deseado. Son estrategias de marketing. Más que nada. Hablando de Nintendo. Están cerca del final, ¿no? Esperemos que no. Sacarán chorremón. Chorremón 20.000. De hecho, yo me había comprado una Wii U y me devolvieron la pasta porque no la tienen. Así que... Nintendo es como One Piece. Está cerca del final hace ya como 20 años, ¿sabes? Hostia. Pero porque es que lleva 700 y medio de algo así. Joder, macho. Yo espero que Nintendo funcione. O sea, quiero decir... Nintendo tiene sus cosas que desde luego no me gustan. Pero sin duda hoy en día es necesaria que esté ahí. Sí, ¿por qué? Y si no está Nintendo, ¿qué va a ocurrir? Pues... Pues... Lo mismo que cuando... Si no estaba cera. Nintendo es como la voz de la razón. A la vez. A los Dutti y FIFA. Sí, estoy de acuerdo con Peke. Si no está Nintendo, va a ver eso. Juegos de disparos, ese sí, poco más. Y juegos online, nada más. Y mira que Nintendo tiene unas políticas y unas cosas que no me gustan nada, ¿eh? Pero a día de hoy, tal como está el patio, es necesario que estén. Pero si Nintendo no aporta competencia real. Es que en sobremesa no es nada. Desgraciadamente, pero aún así pone el suelo de lo que es un videojuego, tío. Pero... Y que... Pero bueno, ¿y qué más da que no sea competencia? ¿Y la competencia de quién? Yo me compro una consola de Nintendo y me lo paso bien. Ya está. Para mí eso es suficiente. No necesito que sean competitivos en una guerra... Yo me compro una consola de Microsoft y juego el Kawaduti y a mí me divierto y me... Vale. Es que no sé, tío. Es que no hay más. Es que no hay más. Es que no hay más. Enhorabuena, claro. Cada uno ahí con sus gustos. Tú no tienes por qué participar... Me siento realizado. ...en una guerra de corporaciones que... Vamos, que no te viene. ¿A qué? O sea, ¿a mí qué más me da cuánto venda Wii U? A mí lo que me importa de Wii U es que es una consola con la que yo me lo paso muy bien. Ya está. Es lo que me tiene que importar. A mí lo que me mola, por ejemplo, son los Cansinos, Chris, tío. Y me da igual lo que diga la gente. Son buenísimos, tío. ¿Los qué? Cansinos, ¿qué? Es que hay tantos ya que... También hay muchos Mega Man y mira cuándo se comentan. Bueno, pero esto sería... También Nintendo, por ser un revulsivo también en el hecho de ser... de innovar, ¿no? Las compañías pues también se sienten forzadas. Pero a mí lo único que no me gusta Nintendo en la actualidad, lo único es que se mueren las consolas demasiado pronto, ¿sabes? Es lo único que no me gusta más. Pero es que tampoco venden. Ya, es que es eso que no vende. Es por eso, ¿sabes? Pero ya lo que iba es que tú, como a nivel de usuario, no puedes tener en cuenta valores que no te afectan. Es decir, a mí no me afectan. Te afectan porque si la consola no vende, se va a la mierda. ¿Y qué? Wii U tiene un catalogazo. GameCube 2, catalogazo. Para dentro, o sea, de lo que son juegos propios de calidad. Pero digo yo que la consola tiene que vender para que reciba más. O sea, es que cerrarte a eso. A ver, si yo ya no os quedo a más o menos que... Pero a mí como consumidor, ¿sabes? O sea, quiero decir, a mí como consumidor me da igual si Nintendo vende más o vende menos. Simplemente me compraré una consola no por lo que va a salir, sino por lo que ya tiene. ¿Sabes? O sea, cuando una consola tiene los suficientes juegos que te interesan, pues te decides comprarla. Comprar una consola ciega es un error, sea de la compañía que sea. Por eso voy, o sea, a ti la compañía que está detrás tiene que llegar un poco igual. A ti lo que te tiene que importar es, ¿qué tiene esto? ¿Merece la pena el precio? ¿Me va a compensar? ¿Me voy a divertir? Esas son las cosas que tienes que mirar, ¿no? Si detrás está Nintendo, si está Sony o quien esté. La cosa es que, no sé, Nintendo a día de hoy hace cosas bien que los demás parece que han perdido el norte. Y con los demás me refiero tanto a las compañías como a la gente. O sea, a mí lo de pagar por jugar online me parece una salvajada. Sí, la verdad que sí. Y Nintendo, pues, por ejemplo, eso no lo está haciendo. Entonces, por eso digo... No lo está haciendo porque no está en posición de hacerlo. Quiero decir, Nintendo tampoco sacaba DLCs en Wii porque no podía. Lo está haciendo en Wii U. La razón es irrelevante. El caso es que... Es que el ayuntamiento me podría cobrar por aparcar el coche. El caso es que lo está haciendo. No, no lo está haciendo. Bueno, pues si no lo hace, el por qué puedan o no puedan hacerlo me tira bastante del pijo. A ver, si el caso es que yo, por ejemplo, lo que dije el otro día, dije... A ver, si Wii U tiene 20 o 25 juegos buenísimos o que te gusten, te sobra con eso. Porque es que no te va a dar tiempo a jugar a más, tío. Yo al menos, eh. No sé. Si... ¿A qué quieres 500 juegos? Me lo aplico a ti. No, hombre, además tienes los multiplataforma que haya. Sí, también. Que no son muchos tampoco, pero están. Los que sean. Si son multiplataforma y están, están. Exactamente. No hay más. Y hoy en día lo que hay... Yo no juego a nada moderno, pero yo lo que veo es que las consolas se diferencian básicamente por sus exclusividades. Y las exclusividades a mí me gustan más las de Nintendo, desde luego. Sí, a mí también. Entonces, ¿qué coño es? Me compré una Wii U el otro día y me devolvió a Amazon la pasta. Me cago en la puta, tengo que comprarme otra. Pero... Pero yo sí. A mí me gusta, me convence y... Y yo quiero una Wii U, joder. Yo lo que aprendí es a comprar consolas cuando mueren. Fijaos en la cantidad de nintenderos que hay en CPN, eh. Para que luego digan que somos todos unos cegueros asquerosos. Puede ser un ceguero y ser un nintendero, tío. Fijaos cómo le comen la polla a la Wii U. Estoy acojonado. Me comen la polla a Miyamoto. A mí me gusta Nintendo, me lo pienso igual, la verdad. Yo tengo la Wii U y la puerta de risa. O sea, no sé, que salgan los 5 o 10 juegos que a mí me gustan. Pues yo quiero jugar a más. O sea, no es excluyente. Como si las quieres todas. Pero no por el hecho de tener exclusividades de juegos o bien más tradicionales o bien hechos con otra perspectiva, que es lo que tiene Nintendo ahora mismo. Pasa a ser una consola de mierda, que es lo que viene de todo el mundo. Es que es una consola para niños. ¿Dónde te sacas eso? Yo, para mí, los que más usas de Nintendo son compatibles con otras consolas o otras plataformas. Porque si no el catálogo de Nintendo, muchas veces, no en cuanto a cantidad de títulos, sino en escasez de géneros diferentes, ¿sabes? Muchas veces. Sí, tienes RPG, tienes plataformas y tal. Por ejemplo, juegos de lucha, ya en Wii U tienes que comprar toda consola. O sea, por ejemplo, ¿eh? Un ejemplo. Sí, sí, sí. Obviamente, no es un sistema perfecto. Ninguna consola de Nintendo, por lo general. Pero la cuestión no es esa. O sea, la cuestión es, ¿qué tiene Wii U? Me interesa o no me interesa, si me interesa, me la compro. Punto. O sea, yo lo que iba es que no te tienes que fijar en las ventas, no te tienes que fijar en otras cosas que no sean en los juegos. O sea, porque muchas veces cometemos ese error. Básicamente, lo que quieres decir es que lo que digan los verdaderos entendidos te las opro, ¿no? Básicamente, supongo. Sí, en parte de chile. A mí lo que me gusta es lo que me gusta y lo que no me gusta es lo que no me gusta y se acabó. Coa, 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 chile, ¿no? Pero es así, ¿eh? Es así. Es que es como... No sé, a mí es que me hace mucha gracia. Es como ir a preguntarle a un entendido, a un... Yo qué sé. A un crítico de arte. Hombre, ¿qué cuadro te tiene que gustar? Es que es absurdo. Me gustará el cuadro que me guste o ir a preguntarle a un crítico de cine qué película me tiene que gustar. Pues si me gustan las lleva de Spencer, me gustan las lleva de Spencer. Y si me gusta... No sé, Prometheus, pues Prometheus, lo que sea. Pero nadie me tiene que decir lo que me gusta o lo que no me gusta. A mí me gusta el cine español, macho. Eso... Es que el pianista del parada es el pianista del parada. Eso también. O Torrente 6, tío. Paso yo. Sí, pero por ejemplo, en el cine no pasa tanto esto, ¿sabes? De... No, es que esta peli es una mierda porque en taquilla no ha funcionado. ¿Sabes? Sin embargo, en el mundo de los videojuegos la gente está obsesionada con las ventas. Y es que encima es la gente... No, en el mundo de los videojuegos pasa al revés. Si... O no. Eh, lo dejamos. Raya, paga la puta. Nada, no tengo miedo. Paga el anime. Receta el cerebro. No, lo que pasa es que en el mundo del cine normalmente las que taquilla son una mierda. Como en los videojuegos. Muchas veces sí. Mira, la gente no vive de juegos. O algo para el gran público. Call of Duty es mierda porque vende mucho. Lo bueno es lo que no vende una mierda. Hay un colega que me dice, que discute mucho conmigo porque me dice que los Call of Duty no son malos. Porque si venden tanto... Y no los son malos. Los Call of Duty no son malos. Pero para mí no es un argumento algo de que algo que venda mucho no puede ser malo. Joder, también aquí se ve mucho en España hombres, mujeres y viceversa y gran hermano. Joder, 10.000 millones de moscas no pueden estar equivocadas. Eso. Hola, o Chocota Sembra del Grey. Es el libro más vencido de la historia. Me cago en ti. También se vende mucho la alejía y vívetela. Quiero decirle a Raya que por ejemplo yo con la Vita, que es un sistema que he usado muchísimo y que la verdad es que me gusta. Sí, pues no sé, parece ser que es una mierda porque como ha funcionado mal en venta, pues para todo el mundo la Vita es una mierda. Vita está muy interesante, Sony. O sea, no quita una cosa de la otra. Bueno, pero Vita así de... A lo que voy es que a ojos del público si alguno vende malo en el mundo de los videojuegos. Y me parece un gran error. Igual que PSP era un fracaso porque no vendía como DS. Lo único en lo que la PSP fue un fracaso fue en las ventas de software. Y la verdad no tengo ni idea de por qué. O sea, de nuevo eres la hostia porque... Yo no contribuí en absoluto a eso. Arro del barco, arro. Había leído que la PSP vendió 80 millones de unidades. Y digo, hostia, parece una barbaridad, tío. Para lo que la sensación que se tiene generada. 80 millones de canis. De canis. Cuando al FIFA en la PSP. No sé. Creo que la gente del mundo de los videojuegos hay un grueso que no. Pero, bueno, yo creo que una minoría que no. Y un grueso que sí. Se fijan en cosas que no deberían fijarse. Y se dejan llevar por las opiniones de los demás. Y por el sentir general. Creo que está mal. Porque a mí que más me da. Que haya vendido mucho, que haya vendido poco. Que el juego sea nuevo, que el juego sea viejo. Que la máquina sea más o menos potente. Me gustan los juegos, no, no me la compro. Me gustan los juegos, sí. Sí me la compro. No hay más. Es así de sencillo. Si no te dejas llevar por el sentir general, tío. Andamos mal. Sí, cierto. Por el... El sentir general en España es top 5 de ventas. FIFA, Caloducti y FIFA, Caloducti. Y el haterismo, ahora todo es una mierda y es mejor en PC. Hay mil millones, no voy a entrar en ello ahora. Hay muchas maneras de justificar ambos razonamientos. Pero normalmente no se razona. Porque es mejor o peor en ordenador y en consola. Es una... Sí, 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 que se razona. Se razona que es mejor en PC porque el... No, no, no voy a entrar a razonar eso ahora contigo. No, no, no. Las consolas ahora con sus 30 frames por segundo capados y los títulos empecé también capados a 30 para que las consolas no parezcan una mierda. Eso no es de ahora, eso ha pasado siempre. Y no es para que las consolas parezcan una mierda, sino porque hay juegos que si los desarrollas a 30 frames, si los pones a 60 los rompes. Rompes la física y las cosas. Pero la cosa es que bueno, que esto es un tema muy complejo y no creo que el Mega Land 3 sea el sitio donde hay que discutirlo. No, no, seguro que no. No, pero sí, tío, estamos viendo los mismos niveles otra vez. No, pero... Haría falta un podcast de 10 horas con un poco. Sí, sí. Yo solamente digo que PC... La PC Master Race, y yo creo que Total Biscuit tiene la idea correcta cuando formó un grupo de Steam llamado Frame Rate Police. La policía del Frame Rate. Vale, que si te quieres comprar... Y que vamos, que buscaban los juegos... Si te quieres comprar el coche, por la forma, el color y las ruedas y ya está. Buscaban los juegos que no llegaban a... que no pasaban de 30 frames por segundo y los marcaban. Como en un campo de concentración. Ahora, los que estaban a punto de ser asesinados. Y me parece absolutamente... A mí me parece absurdo, porque los 60 frames... ¿Por qué no hacen lo mismo con los 120? Por ejemplo, los 140 y pico. Vamos a poner que todos los juegos vayan aquí a 100 frames. O sea, es muy arbitrario, ¿sabes? De 60, ¿por qué 60? Ya que te pones... Porque 60... No, porque 60... 60 debería ser lo mínimo. Luego, aparte, estaría bien que eso que llegue... Para la gente que tiene monitores que lleguen a 120, pues que llegue a 120. Pero 60 debería ser lo mínimo. Vamos, con gráficos de NES y que vaya a 5.000 frames, tío. No toma por color. Exactamente. Escucha, ¿y entonces por qué juegas a juegos clásicos? Si no van a 60 frames. Sí que van. O tienen pocos colores o... Este, por ejemplo, tiene unas bajadas de frames que... Como ahora mismo... Y tiene un clipping de su puta madre. ¿Por qué lo juegas, tío? Si te das cuenta, el juego tiene... Porque aguanto el clipping, tío. Aguanto el clipping porque me divierto jugándolo. Pero, claro, que sería mejor si no tuviera clipping. Para eso están los emuladores que quitan ese problema. Lo que pasa con el framerate y todo esto... Es que es un valor objetivo. Es decir, es muy fácil juzgar un juego por su tasa de frames. Porque es algo objetivo. O sea, no es en plan... Este juego me gusta, este juego no me gusta. Porque el me gusta o no me gusta... Todo el mundo te lo puede rebatir diciendo... Es una mierda. Y esto es así. Siempre, dentro de los juegos va a tener alguien que diga que es una mierda. Siempre la subjetividad es así. Yo tengo una teoría. Hay cosas que se pueden criticar y que es muy fácil criticar. Y yo creo que de ahí viene también todo el rollo de los 60 frames y tal. Porque, siendo sinceros, siempre nos importa una mierda. Quiero decir, a mí, yo prefiero... Si un juego tengo que elegir entre 30 y 60, lo que sea. Elijo 60, obviamente. Cuanto mejor funcione, mejor. ¿Sabes? Cuanto mayor sea la tasa de frames, desde luego, mejor. Pero, yo que sé. O sea, luego jugáis a Final Fantasy VII, os encanta. Y es un juego que de framerate va como el culo. Ocarina of Time. Sí, eso es espantoso. Nadie lo niega. Y si el framerate fuera mejor, pues... Claro, claro, sería mejor. Pero el framerate, desde luego, no hace a un juego bueno. Por ejemplo, a 15 FPS. Hostia, valentísimo también. El problema en día es que... Es que como no hay casi exclusividades en las grandes plataformas, sabe, Nintendo si las tiene. Pues se habla más de... Por ejemplo, de 1080, 70 FPS. Porque realmente juegos... Pero eso es... Es que eso se trata... Es que eso ocurre también por la comparación que hay con el PC. O sea, que en el PC los juegos suelen ir siempre mejor. Pero... Pero, ¿qué más da? Si muchas veces se habla de FPS, ya se pasa de más tal. Se habla de FPS y de resoluciones. Y luego se tilda un hardware de mejor o de peor en función del FPS de un juego o de la resolución de un juego. Cuando no se tiene ni puta idea de lo que se está diciendo. Y eso incluye a la prensa especializada y a los youtubers de turno, ¿eh? O sea... Ya. Eso es lo que pasa, tío. Tú tienes que meterte en una revista y empezar a meter un poco de sentido a la gente. No, no, no. Tienes que hacer un canal de hardware. Lo que me dijiste el otro día de... De lo de los cien anillos de Sony. Los World, tío. Eso me partió... Sí, eso fue... Creo que fue Mary Station, me suena. Pero bueno. La cosa es que... Que eso. Que es muy fácil juzgar a los juegos por valores objetivos. Es decir, resolución, tasa de frames... Todas estas cosas son muy fáciles de criticar. Y eso es lo que va a la gente. Porque... Ya te digo. Porque hoy en día discutir si un juego es bueno o malo. Si un juego te gusta o no te gusta, no tiene sentido. O sea... Realmente es que no tiene sentido discutir por qué te gusta un juego. O por qué no te gusta. Vale. Se puede debatir. Puede salir una conversación interesante. Pero... No es algo de consumo rápido. ¿Sabes? No es... Opinión tajante. Este juego es malo o por qué va mal. De frames. Ya está. Eso es objetivo y es... Ante la subjetividad no hay nada que decir. No me gusta porque... Claro. Pues ya está. Claro, exactamente. Sin embargo, pues eso. Hoy en día todo esto ha derivado a discutir sobre cosas que... De las que se puede discutir. Se acabó el comentario. No hemos hablado nada de Mega Man 3. Pero bueno. Era nivel repetido. Chao.